El aplauso ¿Quién es? ¡Fernando! ¡Bravo! ¡Bravo, Fernando! ¡Bravo! ¡Para este lado, Fernando! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡No, no! ¡Hazla, Fernando! ¿Pero qué haces? ¡Fuerte el aplauso para Fernando! ¡Fuera, Fernando! ¡Fuebamente la casa! ¡Bicha puesta! ¡Bienvenido, Fernando! ¡Bienvenido, Fernando! ¡Pero poder estar en este nuevo encuentro social argentino! ¡La gente lo eligió! Y estoy contento que la gente haya decidido... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es con el...? ¡Contento, contento! Y quiero decirle que el presidente quiere ganar esta prueba nuevamente porque el presidente está bien. Por eso, estamos acá. Y atrás hay más, ¿eh? Vienen como 20 más para sumarnos a esta movida argentina. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! CC por Antarctica Films Argentina